Se llama Premio Internacional Betty Garma de Psicoanálisis Infantil. Esto va a ser vía anual, este fue el primero que hicieron. Consistía en, bueno, entregar un ensayo escrito sobre la clínica psicoanalítica con niños y poder, bueno, contar un poco de qué hacemos en la clínica, qué hacemos en la práctica y entrelazarlo con la teoría. ¿Cómo era el título del ensayo? El título del ensayo era El niño y su historia desde una escucha singular hacia la formulación de una pregunta en la clínica psicoanalítica con niños. Claro. Y bueno, ¿cómo es esto de estar trabajando? Porque vos ejerces, tenés tu consultorio y al mismo tiempo tomarse un tiempo como para hacer un ensayo. Todos los que somos profesionales y hablábamos fuera de él, nos tientan estas ideas, pero nos cuesta hacernos el tiempo. Sí, yo creo que el tiempo lo podemos hacer siempre cuando hay deseos y cuando hay ganas de participar de estas instancias y sobre todo, bueno, cuando la escritura convoca también porque no es tarea fácil escribir de lo que se hace en la práctica. Y el tiempo, bueno, como te digo, se hace así cuando hay ganas en los ratitos libres que tenía durante, no sé, las tardecitas, los fines de semana, uno va estudiando y va escribiendo a la par. ¿Cómo es trabajar de psicóloga con niños? Tu experiencia, porque me imagino que muchas veces les pasará a ustedes que no obtienen los resultados que quieren, que no les pueden llegar. Y trabajar con niños es una tarea muy compleja. Nosotros lo llamamos en psicoanálisis la transferencia, que no es solo el vínculo, digamos, no solo con el niño, sino con los padres, con los maestros, con una tía, una abuela, con quien esté rodeando al niño. Entonces, bueno, después tenemos que ir entrelazando todas esas entrevistas y ese trabajo que vamos haciendo. Y a veces, bueno, los efectos no se dan en los ya, que es por ahí lo que este tiempo y esta sociedad quiere que tengamos respuesta ya. Pero los efectos se van dando y el niño solo nos va contando de su estar, de su sentir, cómo se va sintiendo. ¿Cómo fue, en este caso volviendo al tema del trabajo y del premio, cuando te enteraste? ¿Tenías expectativas? Y yo tenía ahí como una chispita que nunca se apagaba de esa expectativa. Yo el premio, en realidad el concurso fue desde marzo, octubre del año pasado y lo entrego en octubre. Ahí, al límite de la fecha de entrega, lo mandé. Y después estuve todo el verano ahí pensando, porque nos habían avisado que iban a estar antes del 28 de febrero. Entonces, todo el verano estuve ahí esperando y resulta que el primero de marzo nos mandaron la devolución y bueno, ahí salí la ganadora. En realidad, el premio después se dividía en el primer puesto y después había dos recomendaciones para publicar y otra mención. Entonces, eran varias también las que pudieron obtener alguna certificación de este concurso. ¿El premio era económico y también publicado? ¿Cómo te publican el desarrollo o no? No, tampoco es económico. Tampoco es económico. No, no. El premio es, claro, es un reconocimiento, es una certificación y sí están vistas de ser publicados. Yo supongo que unirán los trabajos que fueron entregados, los que fueron recomendados para la publicación y bueno, eso todavía estamos a la espera. ¿La entrega fue en Madrid? La entrega fue en Madrid, sí. ¿Y ahí pudiste, te tuviste que decir unas palabras o algo o solamente te entregaban? Claro, no. Tuve que presentar, o sea, tuve que recortar lo que había hecho del ensayo y bueno, elegí presentar el caso clínico en el que yo entrelacé la teoría. Entonces, a partir de, bueno, esa fue la exposición que hicimos. Otra compañera que también había obtenido una mención hizo su parte, también contó casos clínicos y después, bueno, los jurados, hubo partes del jurado y de la misma organización que también dieron sus palabras. Y a la par estábamos conectados con Argentina también por MIT. Así que, sí, Ana Bloch, que es la titular de la cátedra que también fue jurado de este premio, bueno, estuvo participando desde acá de Argentina a través del MIT. En tu formación, ¿cómo ha ido evolucionando el tema de la psicología en los niños? Hace muchos años que existe, es más frecuente ahora. Yo, bueno, en mi infancia era más normal que los adultos y algún que otro chico, pero era como que el chico que tenía un problema iba al psicoanálisis. Y ahora veo que no, que hay niños que van por diferentes causas. Sí, por suerte yo creo que eso es lo que hoy a mí me... Cuando yo elegí trabajar con niños, creo que fue justamente para darle voz a los niños, que también, yo no soy tan grande, pero en mi época tampoco íbamos a los psicólogos y darle voz a los niños hoy, siempre, ¿no? En pos de los derechos del niño, como hablábamos antes, me parece que es sumamente importante. Bueno, tenemos mucha audiencia, no solamente en la radio, sino también en el noticiero, que te van a ver. Y vamos a aprovechar, más allá de tu premio, que estamos todos muy orgullosos de en San Carlos, de tenerte trabajando aquí, que es un consejo de por qué es importante que los niños, cuando lo necesitan o lo requieren, hagan terapia. Y yo pienso que trabajar desde la prevención, o sea, cuanto antes la consulta es mejor, incluso, bueno, yo soy estimuladora temprana, entonces cuando también se detectan algunas dificultades en bebés o en niños muy pequeños, siempre es importante atenderlas a tiempo, ¿no? No porque después la dificultad sea más grande, sino porque la plasticidad neuronal, digamos, del niño va a tener mejores condiciones para afrontarlo más tempranamente que, bueno, ya cuando es un niño un poco más grande. Bueno, y aquí en San Carlos hay bastantes chicas profesionales que trabajan, psicólogas que trabajan con niños, así que, bueno, está abierto el abanico y el panorama. Te decía también que todas tienen mucho trabajo. Pero bueno, ¿son varias o no ahora que están trabajando? Sí, somos varias y por suerte hacemos red, entonces nos vamos conectando entre todas y nos vamos derivando pacientes o consultando. Eso es importante. Tenemos el grupo de psicólogos de WhatsApp, entonces ahí también nos vamos derivando. Y en niñez creo que también hay varios centros, como que hay varios profesionales de distintos rubros que trabajan. Eso también funciona mucho, trabajar como en forma mancomunada, con un sistema de policía. Sí, claro, interdisciplinariamente se llama. Que por ahí, bueno, mi punto de vista es, no, bueno, no llenar al niño de terapia, sino, bueno, enfocarnos en qué es lo que más urgente necesita para, bueno, que no sea un objeto que pasa de una terapia a la otra. Bueno, Iki, muchísimas gracias por tu visita y te vamos a tener ahora aquí para la consulta porque siempre tenemos inquietudes, todos los que somos padres y aquellos que no, con algún sobrino, con algo, pero bueno, cómo hacer lo mejor posible para tener una crianza responsable. Sí, lo mejor, no sé, lo posible ya es demasiado. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por tu visita y felicitaciones. Bueno, muchas gracias.